Mujeres al Borde 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 es hacer carrera en un banco, porque sabemos que se hace carrera en los bancos. ¿Qué te movió a ti a ir a ese casting? Bueno, es que en ese momento el primer casting no requería un gran esfuerzo. Fue grabarme en mi casa. Estábamos en marzo, en abril, o sea, todo el mundo estaba trancado en pandemia. Yo ni siquiera estaba trabajando en ese momento, porque recuerdo que todavía no habían habilitado en el banco trabajar desde casa. Para que ustedes se acuerden, para que ahí llegan al principio. ¿Y cómo tú te enteraste del casting? Me contactaron. Me contactaron de una de las agencias de casting de aquí. ¿Tú habías estudiado actuación? No, pero ya yo estaba en los portafolios. O sea, yo he estudiado actuación, pero talleres y cosas así, no es actuación como carrera. Entonces me tenían en su portafolio por la boya y por diferentes otras cosas que yo he hecho, y pues me contactaron. Eso fue un golpe de suerte. Eso quería hablar. La boya, yo llegué a ver... La boya yo la llegué a ver. Es una película de un amigo, David Mahler, que él escribió y dirigió. Y Camila es una de las protagonistas. Y esa película se grabó hace ¿cuánto? ¿Cuatro años? O sea, era una bebé. Claro, hace cuatro años. La película ahora sale en marzo, va a estar pronto disponible en los cines, pero es una película que ya ha recorrido por festivales y ha tenido mucho éxito, le ha ido muy bien. ¿Cómo llegas tú a esta...? Porque a partir de ahí es que te conocen para poder llevarte y te invitan al casting de El Grito de las Mariposas. Pero ¿cómo llegas tú a la boya si tal vez actuación para ti en el momento era como un hobby? Bueno, nunca fue un hobby, siempre fue un sueño. Bueno, pero... Guardadito, algo guardadito. Exacto. Mientras uno va creciendo... Como todos los actores. Mientras uno va creciendo, los sueños se vuelven cada vez y cada vez más lejanos. Por eso yo creo que El Grito de las Mariposas me dejó un millón de cosas, pero yo creo que la cosa más importante que me dejó es que yo cambié de vida. O sea, yo decidí cambiar a dónde yo iba, mi camino. Y eso tiene muchísimo valor para mí. Claro, el propósito. Exacto. Encontraste el propósito y eras una niña. Exacto. Entonces fue como... Yo decidí cambiar completamente. Y estoy súper agradecida. Yo no pensé que iba a salir todo tan bien como está saliendo. O sea, yo estoy extremadamente emocionada. Pero volviendo a la pregunta de la boya. Ocurre que en la boya hace un primer casting general. Este es Subs, ya así, con muchísimas chicas. El segundo callback. Recuerdo... Tengo la imagen guardada en mi cabeza de David, mirándonos a Inti y a mí. Porque este segundo casting fue con parejas. Se eligieron, creo que fue ocho parejas o siete parejas. Porque como son parejas de mejores amigas, él quería ver la interacción entre las actrices. Entonces este segundo casting, yo tenía una imagen de David riéndose como con esa picardía. Claro. Como que aquí hay algo. Ajá, viéndonos a nosotros. Y en ese momento... ¿Eran tú y quién? Yo y Inti, que es la otra protagonista. ¿Y se conocían? No. Nos conocimos en un taller, pero un taller de un fin de semana. No había feedback, no había una relación anteriormente, nada. La creamos toda en el set. Entonces, después de este segundo casting, hay un tercero que para mí... Yo duré como dos días sin dormir. Después de ese casting, éramos tres chicas para dos papeles. Guau. Entonces, yo recuerdo el momento que mi mamá me dice, como que, mira... Bueno, yo estaba cepillándome los dientes. Y llaman a mami. Y mi mamá me dice, Camila, Camila, Camila de la película. Y yo me paro con el cepillo en la boca, muy poético todo. Claro. Y la miro. Mamita hablando. Y me hace así. O sea, estoy levantando el dedo, pero la gente lo está viendo en el radio. Como de bien. Y eso significa como que te lo dieron. Y en ese momento ahí es que empiezan todas estas emociones de, oh, Dios mío, yo paso de haber sido extra a una película, a un protagónico, una súper gran experiencia. Y yo todavía creo que la boya fue la mejor primera experiencia que un actor puede tener. Eso quiere decir que las cosas buenas pasan. Los golpes de suerte pasan a veces. Uno como artista dice, wow, me queda tanto por recorrer, porque fulano, me engano, duraron tantos años, y mira horas que lo vienen a lograr. Sí existen este tipo de posibilidades en la vida que de repente se presentan y simplemente las atajas. Las oportunidades, o sea, tú no llegas a ningún sitio sin oportunidad. Lo que yo creo como persona, y ahora como artista, claro, es que lo que uno tiene que estar listo para que cuando llegue la oportunidad yo tenga que estar lo mejor preparado que yo pueda. Yo iba a decir que realmente la suerte es estar preparados para las oportunidades que te llegan. Y en este sentido, Camila estaba preparada. Pero a veces está preparado, muy preparado. Y no te llega. Igual no te dan la oportunidad. Completamente. Y no te llega. Y no llega ese momento. Claro. ¿Cómo fue? Yo creo que tú nos cuentas un poco de la experiencia porque eres una joven actriz que primero te mudas con 21 años, porque fue hace un año que grabaron. ¿El año pasado fue correcto? Bueno, fue a la segunda mitad del 2021. 21, 22 años. Súper joven a mudarte de país para grabar por, ¿cuántos? ¿Cinco meses? Cuatro. Cuatro meses en Colombia a grabar una serie de ámbito internacional con este gran reto y con personas que posiblemente tú no conocías a las demás personas del cast. ¿Verdad que no? No, yo no conocía nada. A Maridalia la conocía, pero no era como de... Ah, acaba de destacar. ¿Quiénes son las otras? Para que las personas sepan quién otra dominicana se encuentra protagonizando la serie. Tenemos dominicanos en la serie. Tenemos a Minerva, que la hace Sandy Hernández, una dominicana que vive en Los Ángeles. Tenemos a Maridalia Hernández, que hace de Mamachea. Ah, qué bella. Y entonces tenemos... O sea, yo que hago de María Teresa. Y el otro dominicano es Antonio Álvarez. ¡Ay, qué bien! Sí, yo vi la fotografía. Qué bien, qué bien, qué bien. Ellos querían, porque estamos hablando de dos compañías internacionales, pues, mega prestigiosas, como Fox y Disney. Ellos querían que las mariposas, que las hermanas Mirabal, fueran dominicanas. Ellos, recuerdo que... Eso ya es lo que yo me he enterado, porque yo no formo parte de producción, claro. Pero yo sí recuerdo que hicieron la mención de que querían que Minerva fuera dominicana. Y ya con lo otro eran un poco más versátiles. Porque hay otra... Cabe destacar, Sandy es Minerva. Sí, Sandy es Minerva. Tú vienes siendo María Teresa. Entonces, Patria es una colombiana. Una cubana. Cubana. Alina Robert. Ya grabaron entonces la película. Sí, ya grabaron. La serie. La serie. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a Colombia por primera vez, mudarte de país así como sin tu familia, sin tus amigos, alguna experiencia de tanto peso y que va a ser trascendental a nivel de lo que es la historia dominicana? Amén. Bueno, para mí fue una experiencia súper linda. Yo duré como un año después que me dieron el papel para irme, porque COVID, ¿verdad? Y se atrasó, y se atrasó, y se atrasó, y al final nos fuimos. Y yo siempre, yo no soy supersticiosa, pero con la actuación yo soy supersticiosa, porque tú ves que hay cosas que tú piensas que son como demasiado buenas para ser real. Desde que a mí me dieron el papel, yo primero estaba, dije, no. Después que me dijeron... No, seguro me van a llamar y van a decir que no. No, no, no. Yo voy a esperar a firmar contrato. Cuando firme un contrato, yo voy a esperar a estar montada en el avión. No vale, a firmar el contrato, vieja. Cuando yo estoy montada en el avión, yo digo, dije, ¿De verdad? Esto de verdad está pasando. O sea, ya a mí nadie me desmonta, que el avión se caiga. Ay, no. ¿Tú sabes qué es bonito? En primer lugar, que encontraste tu propósito. Hay gente que fallece sin ni siquiera encontrar su propósito en la vida. Eso es una bendición. Así es. Y yo me imagino que tu familia lo tuvo que haber afrontado de una manera, porque cuando tu familia sabe que tú eres artista, cualquier pequeño paso que tú des es súper aplaudido, es apoyado, por lo menos, bueno, en mi caso, y creo que la mayoría de las personas comparten eso, eres como el orgullo de la familia. ¿Cómo lo maneja tu mamá, tu papá, si están juntos, si están presentes, tu familia? ¿Cómo lo manejan? Mi hijita se tiene que ir. No, no, pero también. ¿Me entiendes? Va a volar y no sabemos a dónde va a parar. Ya es mayor de edad, ya se va sola. Pero le voy a sumar a eso, el hecho de que tú estabas ya asentándote o comenzando una vida muy distinta. Que también a los papás le encantan las carreras tradicionales. sí, no tienes razón. Y muchas veces los padres dominicanos no apuestan a la actuación, sabemos que a veces no es fácil. Yo creo que casi ningún padre. Mi mamá es lo contrario. Mi papá es un poco más tradicional, pero mi papá también es extremadamente apoyador en todo lo que yo hago. eso es una bendición. Pero mi mamá la vida entera, o sea, mi mamá es muy exigente y muy intensa. Y quiero mami porque yo sé que me estás escuchando. Y mi mamá es súper jodona con los permisos y todo, pero para el arte es como ok, vete. Vuelve. Porque ella sabe que tienes algo. Te tiro por la ventana, vete. Ella reconoce el talento, la pasión. Qué bonito eso. Y siempre en todo mi mamá es mi principal apoyadora, mi primer pilar de todo. Te quiero mami, ¿Cómo se llama tu madre? Mi mami se llama Ada. Ay, doña Ada. Saludos, señor Ada. Isa. No, es Belty. A mí me da mucho, es muy lindo porque cuando fui a ver, yo fui a una de las puestas en el cine de La Boya que se hizo, que me invitaron y ahí vi a unas primas tuyas que conozco que son amigas mías y estaba, me parece que estaba tu mamá, no recuerdo, yo sé que había como varios miembros de la familia y recuerdo con la emoción que ellos todos estaban y que, ay, tú mira, esa es mi prima, esa es mi prima. Y entonces como que yo que vengo del arte también, ver ese apoyo, con ese apoyo es que tú vas a poder llegar todavía mucho más lejos porque lamentablemente como tú dices, aquí muchos padres dominicanos no necesariamente confían en que tú puedes vivir. Quizás no te dicen que no, pero no te apoyan hasta el final o lo más importante, no tanto el final, el principio de tu carrera que es el más difícil. Y, o sea, por ejemplo, algo que es difícil y tedioso es hacer casting, yo soy súper exigente con lo casting, o sea, yo hace como dos semanas estaba haciendo un casting y yo tuve que haber durado como cinco horas grabando un casting y quiénes estaban ahí, mi mamá que yo la botaba de la casa porque no puedo actuar con mi mamá cerca, porque no. 100%. Mi mejor amigo y una amiga mía ahí grabando una y otra vez harta de mí. Al final me gané el papel, soy Jay, pero es como que, o sea, nadie habla de eso, nadie habla de las horas de trabajo y de, oye, no está funcionando y de ver el video y que da grito porque no te está saliendo y tú sabes que tú puedes dar mejor, como que nadie habla de eso, no hablamos de la pantalla. De lo bonito, sí. ¿Tú entiendes que entonces tú lo traías, tú lo llevabas por dentro la actuación? Yo creo que yo tenía cierta intuición, pero ahora yo estoy cogiendo clases, estoy cogiendo coaching personalizado con una profesora que adoro y yo me doy cuenta que tengo muchas cosas buenas, pero también tengo muchas cosas que trabajar y ella me lo dijo en la primera clase y cada clase lo recuerdo, o sea, me doy cuenta que es muy cierto, actuar es trabajo, actuar no es, o sea, sí hay talento, pero principalmente hay trabajo, dedicación, esfuerzo, disciplina. Exacto, es disciplina, es empatía, es, o sea, y todo es acerca de entender y entender tú como actor que tú tienes y que tú no tienes, porque hay cosas que yo tengo y se me hacen muy fácil, pero hay otras cosas que tengo que trabajar y necesito tiempo y necesito concentración. O sea, que la preparación sí es importante. La preparación sí es importante. Y te lo digo porque aquí siempre ha habido un poco de, aquí no me imagino que en todas partes, siempre hay un poco de controversia con los temas de que muchas veces se buscan los actores que no necesariamente vienen de los estudios, sino que o han sido empíricos o están en los medios o tienen seguidores en las redes sociales y muchas veces los actores, los actores de carrera se han resentido un poco por eso. Claro, y yo lo entiendo, pero también hay que recordar que por lo menos en la actuación no hay un método, o sea, cada actor que yo conozco, esto fue algo también que me encantó, porque en La Boya éramos dos actrices que estábamos empezando, o sea, que estábamos descubriendo nuestro método y un actor, actorazo fabuloso, Eduardo, entonces, pero yo, como que yo no participé mucho en la creación del personaje de Eduardo, por ejemplo, pero con las chicas yo podía ver sus guiones, yo veía las notas que estaban en sus guiones, hablábamos del personaje, teníamos discusiones de qué estaba sintiendo el personaje en cada escena, entonces yo aprendí mucho del método de cada una de ellas, porque todas son de actrices de experiencia de carrera, se les saca un poco a cada una, entonces fue como, oye, cada actor literalmente es un mundo, entonces por eso yo creo que la, o sea, la academia es importante, pero como no hay un método que seguir, hay actores que quizá puedan llegar ahí por sí solos, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero de un camino diferente, no necesariamente yendo a clases de teatro por ocho años, tú ves. Camila, no puedo dejar que te vayas antes de que nos digas, ya que nos dijiste que audicionaste para algo y que te cogieron, que primero lo digas para qué, ¿cuál es el próximo, tienes alguna otra filmación este año, cuál es el próximo proyecto de Camila? Sí, se puede saber, porque en verdad no te dejan decir, pero déjanos, para los que se acaban de conectar, estamos entrevistando a Camila Isa, esta joven de 22 añitos, dominicana, que ya acaba de grabar una segunda película con un protagónico, un protagónico en la serie nueva de Disney, El grito de las mariposas, ella es, aquí tenemos sentada con nosotros a María Teresa, y compártenos también tus redes sociales, mis redes sociales son camila.isa con doble ss, entonces dime, el otro proyecto, bueno, no puedo dejar el otro proyecto, pero estoy muy feliz porque es un proyecto internacional, y se va a grabar aquí, y es un proyecto internacional, y estoy muy, muy emocionada porque algo súper diferente, estaba hablando de eso con mi coach de actuación esta mañana, y ella me emociona más de lo que yo estaba allá. Todos los éxitos del mundo para ti, para tu carrera, y bueno, te auguramos desde acá, desde Mujeres al Borde, todos los éxitos, y esperamos volverte a tener para entrevistarte después de todos esos protagónicos. Estamos más frente a una de las que va a ser una de las grandes actrices dominicanas. Gracias. Que ya lo es. Bravo, bravo, una mujer al borde. Gracias.